Comenzaremos entre un rato. Yo sé que el que tiene paciencia es porque estudió y sabe perfectamente que los científicos son los que de alguna manera tienen la solución, la solución fisiológica, la solución ecológica y la solución para una cura definitiva. Pero no nos la dan porque son cien. Si fuesen más, sería distinto. Si fuesen como las milanesas que son mil. Pero bueno, los científicos y los cien pies. Y las cien. Escuchan cien. Cien. Me siento bien. Me paro mal. Bueno, antes de hablar, quería decir estas pequeñas palabras. Un prólogo. Estoy haciendo un prólogo para explicarles que el disco, el CD, comienza con la canción que se llama Prólogo. Bueno, el prólogo es esto que acabo de hacer yo. Espero que les haya quedado bastante claro con mis amigos. Después va a venir la líder, la cantante Lid, porque tiene acá una luz que se enciende cuando canta. Y les va a completar la idea. El prólogo es exactamente esto. Prólogo. No tiene banderas políticas. Es ateo. Y no tiene religión. Prólogo.